Sorpresas, regalos, familia, unión y amor es lo que se vive por estas fechas. Se acerca el 24 de diciembre y los pereiranos aprovechan esta temporada para salir a realizar sus compras navideñas. El diario de Alotún salió a las calles de la capital risaraldense a preguntarle a los ciudadanos cuánto dinero piensan gastar en los regalos. La verdad que no voy a salir a comprar, pero en realidad como se ven las cosas en el comercio, todo está re carísimo, no sé, vamos a ver si con lo que tengo le alcanzo a comprar algo a la familia, porque todo está muy costoso, todo está por las nubes. De un momento a otro todo está económico, de un momento a otro todo es bien, está muy caro. ¿Usted cuánto destino para las compras navideñas? Pues la verdad, 300. Bueno, estamos tratando de recoger algunas platas y con esos dineros comprar algunos aguirandos para la familia y poder hacer alguna integración, yo creo que por ahí entre millón, 200 millones y medio. No, pues en comparación con los precios del año pasado Y todo ha estado básicamente lo mismo Hemos gastado prácticamente el mismo dinero No nos ha parecido que por la temporada Hayan subido más los precios Y cuánto hemos gastado No, pues O cuánto se piensa gastar Cuánto nos pensamos gastar, no, más o menos Que unos 400 mil pesos Bueno, pues lo que tengo estipulado Para esa inversión Son por ahí aproximadamente unos 500 mil pesos Y los precios me han parecido Estables En muchas partes está barato En otras está caro Pero no, está como normal Más o menos cuánto se ha gastado En las compras hasta ahora Hasta ahorita llevo como 150 Bueno, pues Los precios están muy variables Hay mercancía en promoción Hay mercancía de varios precios Y muy favorables Y en cuanto a gastar menor El promedio con palominias En los regalos para Navidad ¿Más o menos cuánto? Por ahí Así para los precios Por ahí unos 400 mil pesos De acuerdo con la encuesta anual de Fenalco Sobre las actividades y gastos en Navidad El 61% de los colombianos Gastará más de 300 mil pesos En regalos para su familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!